Buenos días a todos. Agradecer nuevamente el poder estar aquí y presentaros AD Bioplastics y en este caso un caso de éxito muy relacionado con el sector agroalimentario. Y como bien decía mi compañero Carlos, el inicio de AD Bioplastics fue gracias a una financiación europea. Se empezó en el 2016, a partir de ahí se hizo un estudio de viabilidad de lo que era la tecnología y cómo podía cambiar un poco en el mercado y qué potencialidad de entrada en el mercado tenía el producto que se estaba desarrollando en AD Bio. Y a partir de ahí se siguió en un segundo estadio también a raíz de financiación europea conseguimos un nuevo proyecto más potente en cuanto a financiación se refiere y a partir de aquí ya empezamos a escalar el producto. Estábamos en una escala piloto, lo que producimos en AD Bio es este aditivo que está generado y está diseñado para mejorar y reforzar el PLA y a partir de aquí empezamos a escalar la producción de este aditivo. Pasamos de una escala laboratoria o estamos ahora mismo en una semiindustrial y empezamos a desarrollar los grados porque al final es verdad que el aditivo es nuestra producción pero necesitamos hacer ver al mercado que este aditivo funciona y que podemos generar bioplásticos compostables que puedan competir con lo que actualmente hay en mercado. A partir de aquí desarrollamos esos grados que los hemos llamado, los hemos bautizado como PLA Premium, son grados de PLA mejorados y a partir de aquí iniciamos las primeras etapas de validación industrial con partners dentro de este proyecto europeo para hacer ver que la tecnología funciona y puede ser una opción viable dentro del mercado. En la finalización del proyecto se llevó a cabo necesitamos tener la certificación de compostabilidad, tenemos el sello en los productos, tenemos la validación para contacto alimentario porque era uno de nuestros principales focos, es decir, para el packaging de uso alimentario y tras finalización del proyecto europeo empezamos a abrir mercado. Entonces, AD Bioplastics empieza a moverse fuertemente en este último año en cuanto a mercado se refiere, se apuesta por el área comercial, evidentemente el área de desarrollo sigue su curso y empezamos a tener presencia en ferias, necesitamos darle visibilidad a la empresa para que se nos conozca, no solo a nivel nacional sino europeo y mundial para empezar a desarrollar nuestro mercado con los bioplásticos que hemos desarrollado. Nuestro modelo de negocio se centra, como he comentado, nosotros tenemos una línea de producción de un aditivo que mejora el PLA y cómo ofrecemos estos productos al mercado como PLA Premium, como un bioplástico mejorado ya que en este caso el PLA a lo mejor no llegaba a todos los requerimientos que el packaging para cosmético y para alimentario necesitaba y a partir de aquí desarrollamos grados con unas propiedades mejoradas, con unas barreras mejoradas, con una procesabilidad a escala industrial muy mejorada sin perder lo que el PLA ya lleva, que es la compostabilidad, es un producto compostable, es un producto que es transparente, que a veces suele ser importante en el caso del packaging y ADBio desarrolla una gama de productos, una gama de productos que poder ofrecer al mercado. Actualmente tenemos estas siete familias de grados comerciales dependiendo de la tecnología de transformación de plástico. Con ello lo que pretendemos es poder llegar al sector del packaging, evidentemente agroalimentario y cosmético, también queremos llevar al sector textil, queremos llegar a la agricultura, la impresión 3D y mediante la impresión 3D algunas aplicaciones de biomedicina. La estrategia de diferenciación que hemos tomado o que se ha llevado a cabo en ADBio no solo es darle un plus al producto, en este caso el PLA, al bioplástico PLA, con nuestro aditivo, sino también tener una estrategia de diferenciación en cuanto a trato de cliente. Nosotros nos dedicamos a generar unos bioplásticos que van a tener una compleja entrada en el mercado porque ya existen unos plásticos que dan las necesidades requeridas por los clientes y por la aplicación, pero con las nuevas legislaciones es evidente que necesitamos nuevas alternativas porque necesitamos, dependiendo de la aplicación, diferentes alternativas dependiendo del fin de vida. Por tanto, nosotros lo que hacemos es llevar una asistencia técnica con nuestros clientes 24-7. Acompañamos al cliente desde el inicio hasta el final de la etapa de validación de material, de validación del packaging y todos los procesos que la cadena va a requerir para llegar a un lanzamiento de un producto, en este caso sería de un packaging compostable. Es muy importante la asistencia técnica en pruebas industriales porque nosotros somos quienes conocemos el material y cómo podemos asesorar a nuestros clientes para que la implementación del material en el proceso productivo sea bueno, sea óptimo. Y además, no solo eso, sino que si se necesita un desarrollo, una reformulación, un reajuste de fórmula del material, también la ofrecemos. Con ello, nuestros desarrollos ad hoc para nuestros clientes. Entonces, ¿cómo trabajamos con nuestros clientes? Llevamos desde un inicio un primer contacto con un cliente, necesitamos saber cuáles son sus retos, cuáles son sus objetivos, qué necesidades tienen para nosotros saber cómo vamos a afrontarlas y cómo darles nuestra mejor opción. Y a partir de aquí valoramos, valoramos de nuestra gama de producto, nuestra cartera actual, qué es lo que mejor le funcionaría al cliente. Y a partir de ahí empezamos las pruebas con los clientes. Evidentemente, puede ser que acertemos o que nos quedemos cortos de alguna de las necesidades del cliente, de las propiedades del material, ya bien sea por procesabilidad, por el escalado a escala industrial del proceso productivo, ya sea por las propiedades finales del packaging. A partir de aquí, si necesitamos una reformulación, vamos a reformular el material porque no lo hemos podido validar a escala industrial y volveremos a las pruebas, ya sea piloto o industrial, dependiendo del caso. Una vez validamos el producto, seguimos hacia adelante con test que pueden ser de migraciones, de compostabilidad, otros test que necesite el cliente antes de llegar a un lanzamiento del producto. Cuando esté todo ok y el cliente esté de acuerdo con el producto final que ha obtenido, entonces vamos a la validación, al lanzamiento del producto. En este caso en concreto, queríamos presentar un caso de éxito que es bastante relevante tanto para nosotros como para ITN, evidentemente, y es un caso de éxito para las tarrinas monodosis de aceite de oliva y virgen extra. Estamos trabajando con una empresa bastante conocida, Capricho Andaluz, de Grupo Borges. El reto ha sido, en este caso, poder lograr una tapa pelable de estas tarrinas. Necesitamos abrir perfectamente la tarrina sin mancharnos, sin romper, sin tener ningún tipo de problema con esta tarrina en el cambio de un material a otro. Entonces, el reto ha sido encontrar un film o un material que se comporte con una buena pelabilidad, con una buena resistencia mecánica y, por supuesto, con las barreras necesarias para este producto alimentario. Un poco haciendo mención a nuestra estrategia de diferenciación y cómo tratamos al cliente, venimos a ver aquí las mismas fases. Empezamos con ellos, con una fase de escucha, con saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus retos y definir bien qué es lo que necesitamos conseguir. En este caso, esa tarrina pelable, ese film pelable. Empezamos con la primera prueba piloto, hicimos film a escala piloto, validamos en Capricho Andaluz y vimos que no era todo lo que necesitaba la empresa. Por tanto, desde ADBIO volvemos hacia atrás, reformulamos material, buscamos cómo podemos llegar a lo que ellos necesitan y volvemos a la fase de pruebas. En este caso, una primera prueba con un film extruido a escala piloto porque, al final, ADBIO lo que hace es el material, una granza, que luego ha de ser procesada en film. Una vez tenemos validado el film que se ha extruido a una escala piloto, vamos a escalar esa extrusión del film a una escala industrial porque, evidentemente, la extrusión tiene que ser viable y viable económicamente, sobre todo, sino luego los pasos siguientes van encareciendo el proceso. Por tanto, cuando ya tenemos validado a escala industrial la extrusión del film y tenemos validado que la etapa es pelable, que hemos logrado los retos que Capricho Andaluz necesitaba, vamos a la fase de nuevos test o test certificaciones que la empresa pueda necesitar. En este caso, compostabilidad de tarrina completa. En este caso, cuando se llegue a validar que la tarrina completa va a ser compostable, Capricho Andaluz, el siguiente paso que tomará, será ese lanzamiento de un producto de tarrina compostable. ¿Cuáles han sido los resultados que se han obtenido a través de este proyecto? Lograr los objetivos que nuestro cliente tenía, para nosotros también eran nuestros objetivos, lograr que se pudiera lograr una tarrina de similares condiciones que lo que están vendiendo ahora, de cualquier plástico de origen fósil, sin que el cliente final, sin que el consumidor final, note que hay un cambio de material. Esto lo hemos conseguido. Seguimos trabajando con Capricho Andaluz en las últimas etapas, antes del lanzamiento, pero estamos muy cerca de ello. Y, evidentemente, la vida útil ha de estar dentro de las vidas útiles que ellos están trabajando para poder validar el material. Por tanto, conseguimos un material sostenible, un producto, un packaging final sostenible, que a Capricho Andaluz es a quien le ha interesado, por posicionamiento, generalmente vienen por posicionamiento de marca y por las nuevas legislaciones que ahora mismo están encima de la mesa. Y Capricho Andaluz decidió apostar por ofrecer una nueva alternativa compostable en sus monodosis de aceite de origen virgen extra. Entonces, esto era lo que queríamos presentaros como caso de éxito, que hemos estado trabajando con la mano del cliente y ayudándolos en todas las etapas para poder lograr este objetivo final, que es la tarrina compostable de aceite de origen virgen extra. Y esto es todo. Gracias.